¿Qué es la agencia de seguridad vial? ¿Qué es la agencia de seguridad vial? ¿Qué es la agencia de seguridad vial? Caballero, le voy a pedir que la encienda un segundito, por favor. Bien, apáguela. Como le comento, se va a proceder a hacer el acta de infracción, lo que sí le va a pedir que sí puede ingresar ahí a la zona de detención. Muchas gracias. Este señor tiene una luz adelante, debajo del dominio, que no deja ver el dominio. Es una luz adicional, no reglamentaria. Yo ahora te paso la foto, ¿sí? Bueno.